Bueno, vamos entonces a hablar ahora de algo que se conoce como el cartel de los soles, que el cartel de los soles son ese cartel supuestamente de narcotraficantes generales venezolanos que están en el narcotráfico y aquí también son parte del estudio que ha hecho la Universidad de Miami en este estudio sobre Venezuela, la relación entre los militares, el narcotráfico y Cuba. Profesor, vamos a ver, ¿quiénes son entonces dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas los miembros del cartel de los soles? Vamos a ver. En este momento encauzados por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, acusados de tráfico y lavado de dinero de la cocaína, están el general Henry de Jesús Silva. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver, volvemos a poner nuevamente el señor, el general Henry de Jesús Silva, ¿de qué está acusado este hombre? De tráfico y lavado de cocaína. Y entonces acusado por el gobierno de Colombia también, ¿no? Y acusado por el gobierno de Colombia, fue acusado también por el gobierno de Colombia. En el caso de Rodríguez Chacín, no solo aparece acusado. Vamos a poner a Rodríguez Chacín, este es el otro que está en el cartel de los soles. Repito, en el caso de Rodríguez Chacín, general Rodríguez Chacín, no solo fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sino la revista alemana The Spiegel también lo identifica como un alto militar venezolano envuelto en el lavado y tráfico de la droga colombiana. Tenemos a Henry de Jesús Rangel Silva y tenemos a Chacín. Sé que hay dos hermanos más. Y los hermanos Cliver Alcalá Cordones, que como dije hace un rato, fue hasta hace pocas semanas jefe de la Cuarta División Blindada de Tanques de Venezuela y en este momento jefe de la comandante de la región occidental y su hermano, general Carlos Alcalá Cordones, que en este momento es alcalde de la Guaira, pero fue jefe del ejército de Colombia. Y lo que estos hacen, y hay otros... Falta uno más, ¿correcto? No, ahí tenemos el correcto. Ya tenemos a los cuatro, dígame. Y lo que han hecho es el trato que Cuba propició, coordinó, fue precisamente que ellos dieran santuario a la guerrilla colombiana y les permitiera el uso de sus aeropuertos y de puertos totalmente protegidos por los militares, estos militares venezolanos. No solo generales, hay coroneles, tenientes, coroneles, capitanes, sargentos. Hay una masa de oficiales totalmente corruptos al servicio de los carteles de la droga. Dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Exactamente. Ok, dígame qué más. Usted me dice que estos que hemos mencionado son solamente el tip of the iceberg, ¿no? Hay uno que le llaman el pollo. Este también ha estado envuelto y yo tengo entendido que fue también involucrado por el Departamento del Tesoro, pero estamos chequeando en este momento si estuvo, ha estado, porque estamos usando, María Elvira, solamente aquellos oficiales que han sido de alguna forma el Departamento de Tesoro de Estados Unidos los ha identificado porque hay suficientes evidencias, incluso le han intervenido cuentas, no le permiten entrar a Estados Unidos y si vienen los van a encauzar. En el estado de Apure, de Zulia y de Táchira es donde supuestamente hay la mayor concentración de los miembros del llamado cartel de los soles. Y al mismo tiempo es donde están los principales santuarios. ¿Santuarios de? Los santuarios de la guerrilla colombiana, tanto de la FARC como de la Fuerza Armada de Liberación, que son los primeros con los que Cuba hace el contacto, no con la FARC, sino con la FLN. Entonces usted me está diciendo que los cubanos le presentan a los militares venezolanos los narcotraficantes, eso es lo que usted me dice, todo viene por la base. Y ahí es donde juega un papel importantísimo el general Andoyo. ¿Y por qué? Que lo mencionábamos al principio. Vamos a ver, vamos a volver a poner Andoyo, ¿por qué Andoyo es importante en esto? Porque Andoyo tenía ya mucho tiempo trabajando con la guerrilla, la narcoguerrilla colombiana. Y no olvidemos que Cuba, en un momento determinado, antes de que esto estuviera pasando, Cuba fue también santuario del tráfico de drogas de Colombia. Y debemos recordar que en este momento, por Venezuela, Venezuela se ha convertido en el mayor, la mayor ruta de drogas de Colombia. El trampolín. El trampolín. Usted me dice, Colombia, Venezuela, Venezuela, Honduras. Y entonces México, Honduras, San Colomingo, Guatemala, lo reparten. También México es uno de los más importantes porque en México, los carteles de México son de los, han sido brutales, feroces, pero de los más efectivos en llevar, en traer la droga al mercado, al mercado americano. Pero, ¿cómo llega a México? A través de... De Venezuela. Porque además, Colombia, la marina colombiana, tiene muy bien protegida esa costa de Colombia del Pacífico. ¿Y eso que usted me quiere decir con eso? Con lo que te quiero decir es que Venezuela permite el uso de sus aeropuertos, permite el uso de sus puertos, y la marina venezolana no interfiere con ese tráfico. Queda el guardacosta americano como la única defensa que le queda a Estados Unidos para evitar ese tráfico de drogas. Que es la frontera con México. Dígame, en el 2005, el gobierno de Hugo Chávez expulsa a la DEA de Venezuela, porque supuestamente la acusa de estar espiando a sus militares. Y fíjate, precisamente cuando eso ocurre, a uno de los que acusan es a Carlos Alcalá Cardona. En el 2005, usted me dice. Exactamente. Y en ese momento, Chávez lo que hace cuando llega la acusación de Estados Unidos de tráfico de drogas y lavado de dinero a estos generales, nombra jefe del ejército al general Carlos Alcalá Cardona. La respuesta de Chávez a la acusación de traficante de drogas fue nombrarlo jefe del ejército de Colombia. Entonces, ahora volvemos a la parte política. Sabiendo a estos señores que están buscados por la justicia norteamericana, y siendo, como me dice el principio del programa, muy cercanos a La Habana, ¿usted no cree que estos señores con sus tropas van a dar las órdenes para evitar a toda costa un cambio de régimen? De acuerdo, María Elvira. Yo estoy seguro que nadie puede contar. Estos militares corruptos se están enriqueciendo con el tráfico de drogas y van, como Cuba, que está protegiendo sus 13 billones, van a pelear hasta el último venezolano y hasta el último cubano que esté dispuesto en este momento a dar la vida. Pero, y entonces ahí es donde puede haber este resquebrajamiento del que usted me habla, entre esta cúpula que quiere proteger el status quo, ¿no? Y aquella que sigue siendo venezolano en el corazón. Pero claro, y precisamente, y sobre todo, aunque Ramiro Valdés sí trata de tener una minuciosa inteligencia sobre posibles desafectos en las Fuerzas Armadas, hay un segmento medio que son cientos de oficiales en donde se pudiera estar fraguando, motivados básicamente por la ignominia, la indignidad de ver a tropas extranjeras matando jóvenes venezolanos. El nacionalismo venezolano está siendo mancillado en este momento por estos criminales al servicio de la tiranía cubana. ¿Cuándo entonces? Vamos a ir a una pequeña pausa, pero entonces vamos a hablar un poco de análisis. ¿Cómo se puede ver entonces el momento de ese resquebrajamiento? Usted me va a contar entonces que la historia dicta que siempre hay un mando medio que puede dar el paso al frente y cambiar la historia. Así es. ¿Y usted cómo ve la situación venezolana? De acuerdo a los elementos que ya estamos analizando. ¿Cuándo regresemos con el profesor Roy? No se vayan.